El informativo para los oyentes que nos escuchan desde Europa Bien, te cuento que tiene mucha repercusión, muchas vistas el video que se arma en Youtube para expresar este momento dentro de Caminatas y Conversa lo cual nos invita a seguir en este camino que 2024 nos convoca desde Caminatas y Conversa Ahora sí, a vos Pablo La Argentina confirma responsabilidad de Irán en el caso AMIA A tres meses del trigésimo aniversario del peor atentado en la historia de Argentina la voladura de la Asociación Mutual Israelita de Argentina, AMIA el máximo tribunal penal del país dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado que dejó 85 muertos La Cámara Federal de Casación también confirmó que el ataque fue perpetrado por la organización armada islamista Herbola Argentina compró 24 aviones F-16 a Dinamarca La adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983 Se trata de 24 F-16 que han sido modernizados y equipados con la mejor tecnología y que hoy se encuentran a nivel de las mejores aeronaves que vuelan en los cielos de la región sudamericana y del mundo Una empresa argentina que crece en el mercado latinoamericano Mercado Libre aumentará su personal en un 30% para 2024 El gigante latinoamericano de comercio electrónico Mercado Libre plantea aumentar el personal mediante la contratación de 18.000 personas mientras busca desarrollar su negocio en México, Brasil y otros lugares de América La compañía dijo en un comunicado que la ola de contrataciones elevará su plantilla total a alrededor de 76.000 personas excluyendo a los trabajadores temporales y subcontratados Con esto Luis, finalizamos el panorama internacional Muy bien, muchísimas gracias, es más que interesante Esta última me ha gustado mucho porque yo creo que el trabajo, aquello que alguna vez se dijo el trabajo dignifica y si llega realmente para que el hombre que se ha preparado seguramente convenientemente pueda desarrollar esta tarea en su propio país más que importante Buen anuncio news ¡Adiós!